En la vida tenemos que solucionar problemas, y hay dos grandes grupos de problemas. Un gran grupo, problemas en los que para solucionarlos, pues tenemos que tirar de conocimientos previos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que resolver un problema de geometría, seguramente, como no sepamos trigonometría, no vamos a poder resolverlo, ¿ves? Necesitamos trigonometría para resolver un problema geométrico. Pero luego, hay otro grupo de problemas en donde solamente utilizando nuestra potencia mental, pues podemos disolver ese problema. ¿Te apetece ahora mismo conmigo intentar resolver este pedazo de problema que te voy a proponer? Sí, conocimientos previos, ninguno. Bueno, lo único que necesitas saber, que es una bombilla, que son escaleras e interruptores. Yo pienso que este tema lo dominas, ¿eh? Sí, pues venga, te explico el problema de qué va. Estamos en una casa, aquí abajo, y hay tres interruptores. Solamente uno de ellos, ¿eh? Solamente uno de ellos está conectado a esta bombilla. Y la bombilla está en una habitación después de haber subido estas escaleras. No puedes ver si la bombilla se apaga o se enciende apretando aquí a los interruptores. Está claro, ¿eh? Tienes que pensar cuál de ellos es... Bueno, pensar... Esto no es una lotería. Hay una lógica para poder saber a ciencia cierta cuál de los tres es el que está conectado a la bombilla. Más información te doy. Tú puedes estar aquí abajo tranquilamente encendiendo y apagando los interruptores como quieras. El primero lo apagas, lo enciendes. El segundo lo apagas, lo enciendes. Enciendes el tercero, lo enciendes, los apagas todos, los enciendes todos a la vez, lo que tú quieras. Después de hacer lo que tú quieras aquí abajo, menos romperlos, no lo rompas, puedes subir escaleras arriba, abrir la puerta, meterte dentro de esta habitación y, pues, comprobar si la bombilla está encendida o apagada. Y viendo lo que ha pasado en la habitación, si es que ha pasado algo, o si puedes extraer información de lo que ha pasado en la habitación, pues, decidir cuál de los tres interruptores es el que está conectado a la bombilla. Venga, te doy unos segunditos, minutitos, horas, días, lo que tú quieras para pensar. Así que, para el vídeo. Y yo estoy aquí esperando a que tomes alguna decisión, pero decisión razonada. Esto no es lotería. Una de las estrategias a seguir podría ser la siguiente. Por ejemplo, mira, 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 mira. Encendemos el interruptor A y lo dejamos así, pues, un par de minutos. Si fuera el interruptor A, es bueno, ¿qué pasaría con la bombilla? Pues que se iba a calentar. ¿Está claro? Bien, pues mira. Dejamos el interruptor A encendido un ratito y después apagamos el interruptor A, encendemos el interruptor B, el C está apagado, el C está en off. Encendemos el interruptor B y nos vamos corriendo a la habitación. Abrimos la puerta y vamos a observar cuál es el estado de la bombilla. Pueden pasar dos cosas con la bombilla. O bien, que la bombilla esté apagada o que esté encendida. Si la bombilla está encendida, ¿cuál es el interruptor? Pues claro, el B. Hemos dejado el interruptor B en on, ¿verdad? Pues sin ningún problema habríamos acertado. Pero, si la bombilla está apagada, hay dos posibilidades. Que la bombilla esté caliente o que la bombilla esté fría. Si la bombilla está caliente... No hace falta que explique por qué, ¿no? Y si la bombilla está fría, es el C. ¿Te das cuenta qué cosas se pueden hacer dándole vueltas al coco? ¿Al principio parece todo tan misterioso? Es imposible saberlo. Es posible.